Me ha rapado la cabeza y afeitado la cara Tengo el aspecto de powder, pura energía Solo salgo por las noches y hago vela en las cuadras Sobre mi piel resbala el agua, el agua Yo estaba rapado, sudado y en paz No me había sentido así en siete años Comí carne y pensé en empeñar mi vida Y cambiarla por ganado Voy a dejarlo todo Voy a saber dónde está bien Voy a dejarlo todo Voy a afrontar mi cuerpo Hasta desaparecer Voy a olvidarme de hablar Voy a olvidarme de porque date la sangre Voy a olvidarme de que el viento arranca las ramas Y muerde los animales Voy a olvidarme de que el viento arranca las ramas Y me voy a acalentar Te mando mi despedida Me marcho al monte a vivir Si me quieres encontrar Buscad rayos en la cima Voy a olvidarme de que el viento arranca las ramas Voy a dejarlo todo Voy a saber dónde está bien Voy a dejarlo todo Voy a dejarlo todo Voy a afectar mi cuerpo Hasta desaparecer Voy a aprovechar ¡Suscríbete al canal! La 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 la